vamos a ver si se puede abrir alguna puerta de éstas no parece oh ¡Suscríbete! 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 Está en otro pasillo, a ver... Saldremos... Lab Equipament Room, que sería esta. Voy a quedar aquí. Un producto químico, me lo llevo. Me parece que haya nada más aquí. ¿Qué es esta de aquí? Ahí está el Ramón, ahí está el Ramón. Vamos a ver. Vamos a ver. Un medallón de oro. Vamos a ver. 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 La reserva de la librería. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 A ver... A ver... A ver... Primero voló el ábaro pelicano, ansioso de ser recompensado, moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma volando detrás del pelicano, aún más lejano. Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma para demostrar que quiere y que puede. Llega planeando un cisne buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja, deteniéndose hábil y rápidamente para dar un bostez y dormir una siesta. ¿Quién va a señalar el camino? ¿Quién será la clave? ¿A quién habrá que seguir hasta la recompensa de plata? ¡Gracias! 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 ¡Sas las compasas abiertas! Gracias. 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 Ya nos hemos equivocado dos veces. Primero la blanca que no suena de la izquierda. Después la blanca que no suena de la derecha. después la negra que no suena para terminar con la negra que no suena de la izquierda que es esta, vale primero la blanca que no suena de la izquierda segundo la blanca que no suena de la derecha la negra que no suena de la derecha la última blanca que no suena que nos queda con la negra que no suena de la izquierda ahí está el medallón que nos falta y no es el de plata vamos a grabar esto ok ok que no suena de la derecha